Hola a todos, soy Dino Camprubi, bienvenidos a mi canal, los que me seguís pues conocéis de sobra Javier Pérez Jara, ha sido invitado a este canal varias veces desde hace ya muchos años, pero además conocéis su trabajo en libros, artículos, conferencias y demás. Yo tengo la suerte de haber trabajado codo a codo con Pérez Jara en los últimos 3-4 años en dos libros que han aparecido este verano, no porque los hayamos hecho este verano, sino porque se ha dado esa casualidad. Uno de ellos es este, que es Ciencia y Apocalipsis en Bertrand Russell, Una sociología cultural. Hablaremos otro día de este libro, no os preocupéis. Y el segundo de los libros es este de aquí, Contemporary Materialism, It's Ontology and Epistemology. Materialismo contemporáneo, suntología y epistemología de este libro, ya lo hemos presentado en este canal. Por cierto, a ver si subo la versión española de esa presentación con el nuestro coeditor, Gustavo Esteban Romero. El primero es un libro en coautoría, él y yo. El segundo es un libro coeditado por nosotros tres, Gustavo Esteban Romero, Javier Pérez Jara y yo, y con varios autores y es sobre diversos problemas relativos al materialismo en filosofía, históricamente y hoy en día. Este segundo libro tuvimos el honor, la suerte de presentarlo en el curso de verano de Santo Domingo de la Calzada que coorganiza la Universidad de Santo Domingo con la Fundación Gustavo Bueno, con la acogida del Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada en La Rioja. Y tuvimos allí el gusto de presentarlo, ya digo, y además ofrecimos, tanto Pérez Jara como yo, dos conferencias sobre nuestros respectivos capítulos que tratan en general sobre el materialismo filosófico de Gustavo Bueno y ofrecimos allí una serie de tesis que tuvieron una acogida diversa. En el turno de preguntas de ambas conferencias pudimos responder algunas de las objeciones, pero luego una conferencia que se anunciaba con una presentación de un libro de Ekaiz Ruiz de Vergara que nos hizo, nos puso varias críticas, varias objeciones que queríamos contestar. No pudimos contestarlas en su momento, también es verdad que él no puso sus objeciones en nuestros turnos de preguntas que fueron largos, suponemos porque quería disponer de tiempo suficiente para poner en forma sus objeciones, lo cual nos parece muy bien, nosotros vamos a hacer lo mismo. Tampoco hubiera dado mucho lugar a un debate allí serio en el corto tiempo de preguntas que había en la sesión en la que él presentó, con lo cual lo que vamos a hacer aquí es presentar en forma, con tiempo, nuestra respuesta a esas objeciones con la esperanza, eso sí, de poder tal vez en el futuro organizar con él un debate pues ya en los medios apropiados, que este canal al fin y al cabo pues es modesto y chiquitito. Eso sí, nos gustaría que ese debate futuro posible fuera con algunos requisitos, con algunas condiciones, que es básicamente no poner en nuestra boca cosa que no hemos dicho y no distorsionar nuestras posiciones. Es lo mismo lo que acabo de decir, pero el caso es que nos pareció que en la conferencia de Ekaiz Ruiz de Vergara se dicen algunas cosas que ya habíamos aclarado, están aclaradas en el libro, están aclaradas en nuestras conferencias y que nos obligan a repetirnos innecesariamente y es en parte nuestra respuesta de hoy en parte pues va a ser lamentablemente un poco repetitiva en ese sentido. Cosas como que rebajamos a bueno con Bunge, con Mario Bunge para hacerlo más agradable a oídos extranjeros, a oídos piadosos, cosas que como que además por cierto, cosas como que Mario Bunge defiende la misma teoría de la emergencia que Alexander, cosas que como que defendemos un realismo ingenuo, cosas así no merece la pena volver a debatirlas porque las hemos aclarado muchas veces. Lo más importante, yo creo, creo que en eso estamos de acuerdo, es que el debate no consista en decir dentro o fuera. Ekaiz, por ejemplo, termina su conferencia diciendo que no nos hemos enterado de nada, de nada de la filosofía de Gustavo Bueno en general, de nada de los ensayos materialistas en particular, que es lo que se conmemoraba en el curso de La Rioja porque coincidía con el 50 aniversario de la publicación de ese libro de Gustavo Bueno Martínez. Yo creo que eso no es la metodología correcta del debate filosófico, el dentro o fuera, y como digo, creo que tú estarás de acuerdo en eso. Sí, efectivamente, muchas veces, en multitud de ocasiones, este tipo de debates en torno a la filosofía de Gustavo Bueno, pues parecen viciados desde sus inicios, en primer lugar por todo tipo de falacias lógicas, ya sea la distorsión constante y sistemática del contrario, pero también a través de reducciones psicologistas, sociologistas, etc. Y uno de esos grandes vicios que yo creo que podemos apreciar en varios de este tipo de debates, es ese binarismo muchas veces tribal entre el dentro y el fuera de un sistema filosófico, como si un sistema filosófico fuese una especie de todo enterizo, monolítico, etc. Y, por ejemplo, se ha llegado en la Fundación Gustavo Bueno a defender binarismos sistemáticos y eclécticos. Los eclécticos tratarían de fusionar palabras textuales o cortejar o coquetear con otros sistemas filosóficos y demás, mientras los sistemáticos se atienen a la obra de don Gustavo Bueno, etc. Evidentemente, no hay nada más antifilosófico que ese tipo de binarismo, porque, obviamente, cualquier tipo de sistema filosófico se nutre constantemente de una larguísima tradición de debates, de sistemas y demás. Es decir, Gustavo Bueno, de hecho, en el ensayo materialistas repite muchas veces que no hay ideas realmente geniales y novedosas en ese libro. Es decir, lo más novedoso sería aplicar varias de las ideas milenarias a contextos que nos han explorado suficientemente y demás, pero incluso la propia terminología, cuando usa terminología entre ontología general y ontología especial, el ego trascendental, es para recalcar una y otra vez que está en diálogo constante con una tradición filosófica que su sistema y su cosmovisión derivan de decenas y decenas de filósofos anteriores y no solo españoles, sino filósofos, además, evidentemente, de la tradición greco-latina, el idealismo alemán juega un papel fundamental y luego parte de la filosofía analítica, es decir, una enorme tradición filosófica y demás. Eso por una parte, los sistemas filosóficos no aparecen, el sistema filosófico es fruto de... no hay nada ex nihilo, es fruto de ese tipo de confluencias. Y luego, por otra parte, un sistema filosófico, es decir, cuando tiene decenas de miles de páginas que se extienden a lo largo de décadas, pues tiene textos que pueden resultar contradictorios con otro tipo de textos o textos que matizan a textos anteriores o textos que implican problemas que no están resueltos y demás. Y, por supuesto, grandes dosis de ambigüedad y de vaguedad semántica. Es decir, por eso me sorprendió que el señor Ecaich de Vergara haya dicho a veces que no hay ambigüedad ni vaguedad en los textos de bueno. Y eso es muy curioso porque ni siquiera en las matemáticas es posible evitar la ambigüedad por los límites del formalismo. No digamos ya en los lenguajes naturales y demás, en la filosofía donde estamos usando ideas que no son unívocas, y entonces, para evitar la vaguedad o la ambigüedad, obligaría una especie de... cada paso que se dé, tipo, esta idea se relaciona con la otra, qué teoría de relaciones tiene, qué teoría de teoría de ideas tiene, qué teoría de teorías tiene... Es decir, es absolutamente imposible. Entonces, que ya te digan de primeras, ¿no? Que en los textos de bueno no hay ningún tipo de vaguedad ni ambigüedad, etcétera, que los textos están muy tarde. Sí, lo importante es eso, que no planteamos esta conferencia como se ha querido... esta respuesta como se ha querido replantear nuestras conferencias, que es algo así como nosotros estamos contra Gustavo Bueno y Ecaich está a favor de Gustavo Bueno. No se trata en absoluto de eso, eso sería una simplificación. Es más, según, en algunos puntos al menos, nosotros diríamos que nuestra interpretación de Gustavo Bueno es mucho más acorde con el materialismo de Gustavo Bueno que la interpretación que se está vendiendo como la interpretación canónica. La razón por la que se está convirtiendo en canónica, una cosa que en muchos aspectos se parece al idealismo y se parece al constructivismo, vamos a indagar un poco más en estas cosas porque nos parece que son así, las razones son estrictamente sociológicas de quién está en un determinado momento más a mano, más a tiro, más visible en determinados medios y todo ese tipo de cosas, pero no hay nada que justifique considerar a eso dentro y a nosotros fuera. No lo planteamos así en absoluto, aunque insistimos, lamentablemente, se ha planteado así el debate en varias ocasiones, algunas de ellas eminentes. Total. No, no, que quiero decir, iba simplemente a añadir que creo también que hay que subrayar que en este tipo de debates en torno al materialismo filosófico de Gustavo Bueno hay dos escalas que se entrecruzan sin cesar pero que hay que distinguir. Una es la escala filológica doxográfica, es decir, qué quiere decir Bueno en los textos, cuál es realmente la postura de Bueno, no en general, sino a lo mejor en 1986, en 1900. Yo me acuerdo que la primera vez que hablé con Gustavo Bueno le dije, ¿qué tesis a día de hoy matizaría usted o cambiaría usted los ensayos materialistas? Y diría, con la fecha por debajo las acepto todas. Que es un modo de decir, pues a día de hoy habría que, a muchas se aceptan, otras habría que revisarlas, matizarlas, ampliarlas y demás, que es de hecho lo que Bueno hace en una gran parte de su obra. Sí, por una parte está esa escala filológica, es decir, Don Gustavo dice en la página 44 del libro no sé qué, esto, y la correcta interpretación de esta tesis es A, B o C o lo que sea. Y luego hay una escala filosófica donde, en la escala filosófica, lo que hay que subredar son los argumentos. Es decir, hay autores, por ejemplo, que parece que te dicen algo verdadero porque aparece en la página X de un libro, de libro Z, de Don Gustavo, Don Gustavo dice esto y automáticamente es verdadero, aunque ahí no se esté ofreciendo ninguna argumentación, porque la argumentación está en otro sitio, o porque hay que reconstruirla, o por lo que sea. Es decir, la escala filosófica, tal y como la planteamos, y así lo pusimos en los encuentros de La Rioja, significa reconstruir filosóficamente los argumentos y la idea de Gustavo Bueno y en ocasiones, es decir, pues esta idea es brillante, esta teoría es muy buena, o esta teoría hay que matizarla, o esta teoría es contradictorio con esta otra teoría, etc. Y eso es una escala distinta de la escala filosófica, aunque como digo, pues está entrecruzada. Estaba pensando, no sé, tenemos que intentar organizar los argumentos, pero estaba pensando que un ejemplo de eso, porque claro, curándose en salud, el propio Ekaiz en su conferencia dijo, mi perspectiva también es filosófica, no doxográfica. Sin embargo, nos parece que cada vez que intentaba, intentó rebatir muy pocas de los problemas abiertos que se plantearon, sobre todo en la conferencia de Javier Pérez Jara. No fue esa su estrategia, su estrategia era, de nuevo, no entrar en los problemas, sino pensar que los problemas eran por una falta de comprensión por nuestra parte de los textos básicos. Entonces, el ejemplo más claro que, a mi modo de ver, existe, disculpen los que no hayan seguido la disputa, porque entonces es muy difícil reconstruirla entera, pero bueno, intentando ser sintéticos, él parece atribuirnos una especie de realismo presocrático, llega a decir, según el cual nosotros decimos que M, la idea de materia ontológico general en el materialismo filosófico, pues que M es una realidad absoluta en el sentido de una piedra sobre la que se fundamenta el resto de la realidad del mundo tal y como lo conocemos. Claro, nosotros hemos dicho muchas veces en la conferencia, en el libro, que nunca podríamos interpretar el sintagma realidad absoluta en ese sentido, pero lo que quería aquí subrayar sobre la argumentación filológica es que para intentar rebatir esa postura que nos atribuye, que no es en absoluto la nuestra, dice él, y entonces cae en una postura que desde luego no es materialista, y esto es lo que vamos a intentar argumentar, dice él, bueno, entonces, ¿cómo se compatibiliza esto que están diciendo estos señores con el postulado 1'2, según el cual E, es decir, el ego trascendental, es igual a M, es decir, la materia ontológico general? Lo que implicaría que no hay una, que la materia ontológico general, una de sus acepciones, no podría designar a procesos absolutos en el sentido etimológico de que no dependen de los animales, y anantrópicos en el sentido de que están fuera de la escala antrópica o fotrópica en general a la que se ajusta el mundo. Eso es. Entonces, frente a esto que nosotros decimos, dice Ekaets, ¿cómo se explica si no en los ensayos materialistas, página 67, el postulado P1'2', según el cual E es igual a M? Claro, ¿qué pasa? Que en el momento en que, siguiendo el mismo método filológico, se lee E es igual a M, en su contexto, pues se ve que, evidentemente, la M a la que se refiere, aquí es materia ontológico especial, el mundo, y materia cósmica. Es decir, como no puede ser de otra manera, el E es igual a M es la fórmula del idealismo. Es que el leo trascendental y la materia ontológico general se confunden. Y además, es curioso que alguien, digamos, acepte eso como una tesis de Gustavo Güell, cuando Gustavo, bueno, en el ensayo materialistas y en otros sitios, dice explícitamente que la, digamos, la identificación del ego trascendental con la materia ontológico general es la tesis, por una parte, del idealismo alemán y de la ontoteología. Es decir, la identificación del Ipsum S, coordinado, analogado, etc., con M, con Ipsum interligere, como tal, como interpreta la ontoteología, o el idealismo, por ejemplo, de Fichte, o el idealismo de Hegel, donde la escala, digamos, antrópica, pues, hay una especie, pues, de híbris o de hemorragia antrópica, donde toda la escala antrópica acaba, digamos, filtrándose por todos los dominios de lo real. Frente a eso, es decir, yo diría que la idea principal del ensayo materialista, cuando dice la idea principal es la distinción entre el plano de la ontología general y el plano de la ontología especial, es decir, que los géneros de materialidad, luego veremos a algunos de esos textos, no agotan la realidad, en absoluto, es decir, que el mundo proviene de procesos desconocidos, dados en la materia ontológico general, y que el ego trascendental está incluido en la materia ontológico general, pero no al revés, es decir, por tanto, sin embargo, es decir, esto es un ejemplo, digamos, de la escala filológica, filológica mala, además, es decir, una filología mala, diciendo, no es que se identifica M con E, no, porque aquí M no se está refiriendo, porque claro, la idea de M no es unívoca, es decir, aquí la acepción M explícitamente hace referencia al mundo, a la ontología especial, a la materia cósmica, Eso es lo que yo quería subrayar, efectivamente, M no es unívoca, aquí en este caso lo está identificando explícitamente además con el mundo, con la materia ontológica especial, con lo cual, ¿por qué? Porque la materia ontológica especial del mundo es un momento de M, que es material ontológico general, y que nosotros de nuevo hemos llamado absoluta en el sentido etimológico de nuevo, de absuelto, de no depender de esa escala antrópica, antrópica y tal y cual. Pero, una vez que hemos superado este argumento filológico, pero falso, como decíamos, lo interesante aquí, creo, para empezar a ordenar las ideas, puede ser hablar de estas diferentes acepciones que toma M en la obra de Bueno y que permiten además, por analogía, relacionarla con la tradición filosófica. ¿Tú has distinguido en concreto en tu artículo, sin ir más lejos, en tu capítulo del libro, tres acepciones distintas? Sí, claro, porque si uno empieza a estudiar la obra de Gustavo Bueno, ve que la idea de M tiene una cierta vaguedad y ambigüedad, por ejemplo, hay pasajes donde se dice la ontología general y la ontología especial hacen referencia a lo mismo, es decir, al ser, entre comillas, porque a Gustavo Bueno no le gustaba hablar de la idea de ser por las referencias monistas, continuistas, teológicas y demás, entonces lo analoga a la ontología general y la ontología especial hacen referencia a todo lo que existe o pueda existir, en ese sentido, el mundo está incluido en M, es decir, M designaría aquí el contexto ontológico en el regresus más general posible, es decir, todo lo que existe o pueda existir es M, es decir, sería como una especie de sustituto materialista de la idea de ser que además viene, digamos, etimológicamente pero también filosóficamente en el propio concepto de ontología, es decir, en una ontología materialista el ontos de ontología se identifica con la materia y ese ontos va referido al ser porque el ser tampoco es una idea unívoca, sin embargo, en muchos otros textos de Bueno se dice que la materia ontológico general se opone al mundo, que la materia ontológico general es la clase complementaria del mundo, que la materia ontológico general designa a realidades transmundanas, etc., es decir, hay multitud de textos donde explícitamente Gustavo Bueno dice que el mundo proviene de cursos de la materia ontológico general, que las morfologías, que las realidades que componen al mundo, que el último Bueno, aunque el concepto de Estroma ya está en el cierre de categoría, pero que, digamos, en los últimos años Bueno lo subraya aún más, cuando habla de que las realidades cósmicas se pueden interpretar como Estromas, es decir, Estroma es un concepto de la teología patrística, pero que Gustavo Bueno evidentemente reconstruye, en el sentido de que cualquier realidad mundana no se agota en su pertenencia al mundo, es decir, en la escala antrópica o zotrópica, es decir, las realidades que nos rodean para Gustavo Bueno están dadas a escala, en primer lugar una escala perceptiva, una escala organoléptica, pero también una escala, digamos, eidético, esencial, etc. Entonces, al decir que las realidades cósmicas no se agotan en, digamos, en el filtro, en estar recortadas a las escalas humanas y demás, Gustavo Bueno, explícitamente con el concepto de Estroma, se refiere a realidades que están en continuidad con esas realidades cósmicas pero que desbordan la escala antrópica, es decir, por decirlo en términos un poco, digamos, de la fenomenología, un surplus, es decir, cada objeto es inagotable, esto también se parece un poco a lo que dice Harman y, bueno, muchísimos otros filósofos, es decir, cada objeto cósmico no se puede agotar en esa escala antrópica, por tanto, están constantemente filtrados, es decir, el mundum es un proceso, es el resultado de un proceso constante de filtrado de procesos desconocidos y esos procesos desconocidos, volvemos a repetir, no son antrópicos, no son antrópicos, por lo tanto, la escala antrópica la circunscribe a la materia antrópica o especial al mundo. En ese sentido, se puede decir que son anantrópicos, aquí, evidentemente, tanto anantrópico como antrópico son conceptos que no son unívocos, es decir, cuando alguien escuche antrópico, pues se le puede venir el principio antrópico en cosmología, cuando escuche la palabra anantrópico puede pensar que ese término también se usa para hablar de realidades mundanas y demás, por tanto, repetimos una y otra vez que estos términos no son unívocos y que en el sentido en el que se da en este contexto, es decir, el concepto de mundo, tal como lo lo defiende Gustavo Bueno, refiere a realidades que están fuera del mundo. Y por otra parte, es decir, tenemos esa acepción de M se refiere a todo lo que existe o puede existir, por tanto, el mundo está incluido en esa acepción de M. Por otra parte, M se refiere a procesos transmundanos, dice Gustavo Bueno. o a los procesos que están fuera completa, es decir, fuera en un sentido también entre comillas, porque aquí no estamos hablando de espacial, es decir, al margen del mundo, porque el mundo no ha votado. Pero por otra parte, la tercera acepción hace referencia a esto que hablamos de los estromas y demás, y que Gustavo nos subraya constantemente en el mundo. es interesante porque Ekaiz dice por fin Javier Perejara mencionó el estroma y el estroma según él demuestra que no se puede hablar de M al margen de E, que regresivamente en eso estamos totalmente de acuerdo, claro, pero más allá de la idea de M, ontológicamente, por supuesto que se puede hablar de M más allá al margen de E, porque si no pasa lo que la interpretación del estroma que hace Kajiz, es decir, es el reverso de configuraciones que son siempre antrópicas, con lo cual ese reverso no existiría sin la parte que tú ves, claro, pero es más cierto lo contrario, la parte que tú ves no existiría si no existiera el reverso que llamamos materia ontológica general y que efectivamente es solo se llega a ella regresivamente por el ordo cognoscendi a través del sujeto por supuesto pero no se agota ni mucho menos en esa condición si no se acepta eso es imposible entender la emergencia aparición yo diría entender la realidad entender la realidad en general es decir si no se postula que existen realidades de las que proviene en el mundo quiero decir si se acepta la interpretación digamos canónica de muchos y yo creo que la de Kais es esa y si no que me corrija que los géneros de materia son absolutamente inseparables y que por tanto M1 desaparece es decir el mundo de la física la química la biología etcétera desaparece si los sujetos humanos en otros sitios ha dicho por ejemplo que los rayos gamma implican el proceso de humanización de la filosofía griega de la teología etcétera no es decir una parte es decir los rayos gamma no se agotan en la escala antrópica es decir los rayos gamma remiten también a una realidad que está antes del filtro y que tienen hay que tener analogías y convergencias fuertes con nuestro concepto y nuestra realidad mundana de rayo gamma porque si no sería un disparate parece que el ego trascendental va inventando se van apareciendo realidades es decir ese construccionismo radical no solo no tiene sentido desde un punto de vista digamos de una interpretación correcta de las ciencias sino que cae en el idealismo más extremo de decir si no hay una realidad absoluta entonces si los humanos y los animales desaparecen ¿qué queda? ¿queda algo? ¿quedan procesos materiales? pues esos procesos materiales son absolutos porque no dependen de los seres humanos no se lo está hipostaseando no aquí se ha repetido de nuevo no vamos a repetir en bucle que absoluto se refiere que están absueltos de los seres humanos y no son no son probablemente aquí sea un buen momento para leer uno de los textos de bueno que queríamos leer nuestra perspectiva no sea filológica no significa que no nos apoyemos en los textos de bueno simplemente que los usamos como parte de una argumentación propia no de soltarlos ahí como si fueran una argumentación en sí mismos que no lo son lo son en su contexto o reinterpretados en este caso televisión aparente verdad página 234 dice si suprimiésemos los objetos operatorios el mundo en cuanto mundus astroestabilis desaparecería y no porque se aniquilase como pensaban los idealistas absolutos que reducían el mundo a la condición de contenido de la conciencia sino porque se reduciría a la condición de realidad puramente física paratética es decir que queda algo evidentemente cuando los sujetos desaparecen es el principio fundamental del materialismo que la conciencia y la vida provienen de la materia y que la materia muchos procesos materiales son independientes totalmente independientes de las criaturas efímeras e insignificantes que son los animales dice pero cuando introducimos a los sujetos operatorios animales humanos algo muy similar al mundo comenzará a configurarse de acuerdo con una morfología que habla de estar proporcionada a las especies zoológicas correspondientes esto es porque Ekaets dice claro los estromas son históricos es decir el mundo no es el mismo ahora que en la época de Aristóteles claro no es el mismo para los sujetos efectivamente pero tampoco es el mismo para una serpiente para un murciélago o para nosotros pero de lo que se está hablando es que habrá de estar proporcionada a las especies es decir el mur la realidad absoluta de la que se parte sí que es común pero su filtro su historia es decir M sub I el mundo para los animales y para los seres humanos o si quieres así empieza que es la ciencia de hecho sí, sí pero M sub I es un momento de M este M sub I es un momento de M y no significa que M sea materia prima ni potencialidad absoluta ni nada de eso que parece Keits que nosotros como si nosotros estuviéramos defendiendo algo de eso no lo que significa es que dentro de esa pluralidad de codeterminación hay un momento que configura en el mundo pero es constante cambio por eso también es muy gracioso y creo que es síntoma de este método filológico es muy gracioso cuando Keits dice Perejar ha definido la materia como mutabilidad pero esa es la definición de Bunge de mutabilidad claro eso si tú tienes en cuenta la literalidad de las palabras evidentemente Bunge defiende la materia física como mutabilidad pero que que Perejar defina el materialismo por cierto que una definición positiva una negativa en fin que el capítulo es mucho más rico que mutabilidad simplemente pero que lo defina como mutabilidad no significa que lo esté definiendo exactamente igual que lo hace Mario Bunge pero es que la mutabilidad igual que la pluralidad y la codeterminación tiene que ser necesariamente un atributo de M de la materia ontológica general simplemente porque si no no se entendería de donde surge el mundo yo creo que si no aparecería la misma contradicción de la teología es decir si la materia y si los procesos bueno procesos si las realidades de las que proviene el mundo fuesen inmutables la explicación del progreso al mundo sería absolutamente imposible que es precisamente uno de los argumentos contra la ontotología es decir de un dios inmutable perfectísimo etcétera no puede devenir el mundo el movimiento y demás porque además Bultó bueno de nuevo no solo dice que el mundo proceda de cursos no de M en general sino de algunos cursos de M algunos cursos de M tuvieron que confluir para dar lugar a la conformación del mundo y de la vida que se representará a M etcétera es decir si esos cursos no tuviesen no fuesen procesuales no fuesen mutables etcétera la explicación del mundo sería imposible pero es que el mundo digamos está constantemente actualizándose en el sentido de todo lo que estamos viendo está constantemente siendo filtrado por eso cuando alguien también Kais cuando dice se le da una prioridad ontológica a M1 eso también es otro hombre de paja porque se dice que M1 digamos la materia física y no solo la materia física porque una de las cosas también que dijimos es que un error designar a M1 como la materia física porque la materia química y la materia digamos biótica sin psiquismo tienen propiedades que son irreductibles a la física pero al margen de eso es decir la materia física química y biótica digamos sin M2 provienen de cursos es decir están constantemente siendo filtradas es decir están constantemente siendo filtradas de esos procesos desconocidos si la realidad pues es inmutable eso sería un disparate es imposible simplemente yo creo que ha visto te ha gustado bueno parece que no no utiliza esa palabra por lo cual no puede ser pero claro es imposible es decir el ego que está filtrando M ontológicamente tiene que proceder de algún lado que si no si no parece que aparece así de hecho la prueba de que mutabilidad no es un término que utilice Bueno pero se está refiriendo a los mismos procesos es que una idea clave de la idea de material ontológico general para Bueno es la de destrucción incluido el mundo aspectabilis M sub i también es un momento de M que está llamado a reconfigurarse y a destruirse a mí me parece que en parte lo que está latiendo detrás de algunas de las supuestas objeciones que nos lanza Ekaids es la confusión entre la idea de M y M como realidad ontológica y pasa lo mismo con los géneros de materialidad Ekaids llega a decir que hasta Gustavo Bueno no se pueden dar por cristalizados totalmente las grandes ideas filosóficas con lo cual hasta Gustavo Bueno no se puede hacer su proyección al pasado por tanto cuando nosotros decimos que de algún modo y por analogía que hemos utilizado las comillas hemos dicho todas esas posibles matices pues cuando decimos que M2 de algún modo procede de M1 él nos dice no porque hasta que no esté cristalizado M2 y M3 no podemos hablar de M1 y de hecho hasta los propios ensayos materialistas no podemos hablar de M1 con lo cual M1 no puede anteceder a M2 y M3 claro aquí es un claro ejemplo de que está confundiendo la idea con la cosa otro ejemplo que es más especial todavía pero él mismo lo dice en el mismo contexto es lo toma de la historia de la ciencia dice claro no puede haber una materia primordial cosa que nosotros en ningún momento hemos defendido no puede haber una materia absoluta en el sentido en el sentido de primordial de fundamental sobre la que todo se base porque esa materia siempre está siendo reinterpretada por los sujetos operadores los científicos todo eso sí claro pero eso no puede reducir esa materia a la interpretación que veía haciendo los científicos entonces un ejemplo que pone que pone el propio Ekaets es antes del telescopio de Galileo M1 estaba partido en dos M1 no existía porque estaba partido en dos el mundo superlunar aristotélico y el mundo sublunar claro esto es totalmente confundir la idea con la cosa una vez que el mundo deja de estar partiendo el mundo siempre el mundo siempre digo desde la configuración de nuestra galaxia como tal el mundo siempre siempre ha estado unificado si no es que no nos entendemos o sea eso de hecho Ekaets perdón en su presentación hizo como si se hubiera leído el libro de Springer yo creo que francamente me extraña que le diera tiempo y en algunas cosas se nota que no mi capítulo particularmente el libro este que presentamos en La Rioja trata precisamente sobre sobre la historia de la ciencia y la interpretación ontológica de la historia de la ciencia es decir como admitiendo por supuesto que los objetos científicos tienen una biografía que depende biografía por ponerlo en términos lo más constructivistas posibles que depende de contingencias históricas de tipo tecnológico ideológico político incluso religioso admitiendo todo eso sin embargo en la historia de la ciencia es la historia no toda ni mucho menos pero es la historia de cristalizaciones que consideramos verdaderas en el sentido de que son necesarias la teoría de la verdad bueno es una cosa que también debatimos en el libro pero pero que necesariamente si las consideramos verdaderas remiten a una objetividad que es totalmente distinta la necesidad que implica es totalmente distinta de la contingencia histórica en la que se basan con lo cual no podemos decir que hasta que no aparece lo que dice la famosa polémica con Carlos Madrid Casado que hemos tenido ya en diversos foros y tal no se puede decir nosotros no podemos decir como dice Latour que aunque incluso Latour lo dice de cachondeo y se desdice lo dice para provocar no podemos decir que el vacilo de Koch solo existe hasta que se aísla en un laboratorio no se puede decir eso porque una vez que se aísla el vacilo de Koch ha existido siempre siempre en el sentido de cuando se han dado las condiciones tológicas para que exista se entiende yo creo que una de las raíces fundamentales de esta confusión que lo subrayé también en mi charla de la mañana respecto de la charla de Koch es pensar digamos lo que se designa como correlacionismo es decir que prácticamente todo de lo que podemos hablar está en correlación con el sujeto operatorio sus operaciones sus escalas y demás y que el resto es realismo en ejemplo es decir una de mis objeciones a ese tipo de cosas es decir si fuese verdad digamos que la realidad absoluta es decir la acepción de M que designa aquellos procesos o raidades materialidades que darían si los sujetos humanos y animales desapareciesen si fuese verdad que lo único que podemos conocer de esos procesos que no se ajustan a la escala antrópica o zotrópica es muy pocas propiedades estructurales tales como codeterminación sin bloque es decir una pluralidad infinita de contenidos desconocidos desde nuestra perspectiva pero que se codeterminan en sin bloque que es lo que he llamado realismo estructural en el sentido de lo único de lo que podemos conocer de la realidad tal como sería al margen de los sujetos humanos y animales es este tipo de propiedades estructurales que lo que queda no sabemos que es pero algo que está codeterminándose de modo semi-discontinuo y demás eso llevaría al problema de los filtros filtrados y este problema está totalmente relacionado con lo que estabas hablando es decir si cuando Kais habla de los radios gamma o Carlos Madrid habla de cualquier descubrimiento de cualquier teoría científica física o biológica o química se asume que de lo que habla esa teoría desaparecería enteramente es decir que esas raidades físicas químicas biológicas están tan dadas a la escala de los sujetos humanos de sus operaciones de sus aparatos terciogenéricos hay datos éticos esenciales etc que esa escala está es decir esas materialidades físicas químicas y biológicas están tan absolutamente dadas a la escala de los sujetos operatorios y demás que sin ellos desaparecería es decir todo aquello que nos habla la física todo aquello que nos habla la química la biología desaparecería enteramente sin los sujetos humanos y si podemos únicamente hablar del precámbrico o de lo que sea es decir de las edades oscuras del universo y demás es a través del mecanismo de neutralización del sujeto operatorio que significa es una especie de cuando hablamos de las edades oscuras del universo o cuando hablamos del cerenterio o cuando hablamos de lo que sea es una reconstrucción no seológica dada a nuestra escala pero esa escala desaparece enteramente sin metiendo en el mismo saco la escala organoléptica es decir los colores la forma los vacíos fenoménicos por la que nos desaparecen obviamente porque están en relación con el sistema nervioso los órganos y demás con realidades evolutivas biológicas y demás metiendo en el mismo saco todo de lo que nos hablan las ciencias en esa escala el construccionismo en el que se cae es tan radical que la visión que se tiene de la realidad es disparatada a mi juicio por eso he hablado muchas veces de la mordaza de la realidad en general como cuando se habla de la causalidad no hay ningún monismo porque esa mordaza de la realidad es un concepto que se remite a mordazas de la realidad por ejemplo de fisio mordazas quimio mordazas biomordazas sociomordazas y demás es decir que si se de nuevo si se entiende por ejemplo que el rayo gamma es una realidad antrópica filtrada de unos procesos absolutamente desconocidos de los cuales solo podemos saber codeterminación sin bloque y demás que encima ECAIS niega esa acepción de m es decir que haya m de simila raidades al margen del mundo si no se postulan que haya analogías fuertes que haya ciertas convergencias entre la raidad del rayo gamma filtrado es decir entre la raidad antes del filtro y después del filtro la comprensión de la raidad es absurda y además es contradictoria porque de nuevo ¿qué es lo que está filtrando? es decir el sujeto pero el concepto de filtro es un concepto neocantiano es decir coge, nato, etc y es un concepto que privilegia al sujeto claro todo uno lo reconstruye desde su perspectiva pero ¿qué es lo que está filtrando? es decir el cerebro filtra para la kenosis pero el cerebro el cerebro es ya un objeto apotético que presupone la kenosis ¿qué es lo que está filtrando? las máquinas es decir las máquinas con las que se estudia la polarización de fotones etcétera están filtrando pero las máquinas ya están filtradas es decir la sociedad la cultura el cerebro los órganos todo Kaltz dice cuando critica esta cosa que decimos de que de algún modo tiene que poder decirse que hay cierta preeminencia no solo cronológica sino evidentemente ontológica del género M del género de materiales primaria primogenérica sobre los otros pero no es porque sea más real que es como se nos adjudica que volveremos a ver es degradado los otros géneros no es prioridad en el sentido de que las raidades que se designan por M1 son fruto de un filtro mientras que a mi juicio no hay argumentos para decir que las raidades psíquicas o terciogenéricas que según Gustavo bueno también dependen de procesos desconocidos dados en M pero también de procesos que están dados en el mundo es decir es obvio que no hay procesos psíquicos sin el cerebro en funcionamiento sin raidades químicas sin raidades ecológicas físicas etcétera pero Gustavo postula que para hablar de esos contenidos psíquicos hay que postular que detrás de los procesos psíquicos también hay fuerzas desconocidas que se dan en M es decir la cuestión es yo no veo argumentos para decir que esas raidades psíquicas o raidades heréticas esenciales están filtradas como están las raidades que Gustavo o no designan por M1 es decir este refresco atlantista o el móvil o un boli son objetos que están filtrados filtrados a una escala organoléptica idético esencial etcétera etcétera no es un objeto absoluto no es un objeto absoluto sino que detrás de esto que llamo boli hay una serie de realidades dadas en M pero podemos decir eso de los contenidos psíquicos de igual forma que los decimos de M1 es decir cuando se ha dicho que M1 está más cerca de M no significa que M1 sea más real y además cuando se dice por ejemplo se atribuye también a Mario Bunge que estos volveremos a hablar de eso que la materia física es más real y demás no simplemente la dimensión física simplemente hay una asimetría que bueno esto hablaremos un poco más tarde sobre ese hombre de paja de los niveles de la emergencia de la escala natural y demás si pero yo creo que podemos hablar ahora yo a donde iba es que dice Ekaich tiene mucho que ver con esto de la historia de la ciencia dice Ekaich para bueno no se puede decir o sea las ciencias físicas y evolutivas demuestran si reconoce que todo procede digamos del hidrógeno por ejemplo dice pero según Gustavo Bueno dice Ekaich lo que nos recuerda M precisamente es que el hidrógeno ya está filtrado ese hidrógeno primogenio primigenio ya está filtrado por el propio concepto de hidrógeno es un concepto científico histórico todo eso claro sí lo que pasa es que aquí además del problema de bueno y de donde sale el filtro ese sujeto operatorio que está filtrando además de ese problema está el hecho obvio de que de que el filtrar el hidrógeno no agota la realidad del hidrógeno es decir hay una el hidrógeno filtrado queda desbordado por unas realidades que son lo que nosotros hemos llamado etimologicamente realidad absoluta y que eso necesariamente tiene que ser previo a a la a su conceptualización histórica con lo cual esa preeminencia cronológica no es preeminencia ontológica en el sentido de que eso sea lo puro y lo otro lo degradado pero sí que es preeminencia ontológica en el sentido que dice bueno en el ego trascendental de que M2 en particular se refiere a una parte muy estrecha dentro de la estrechez propia de la biosfera que es una parte muy estrecha de toda la realidad que es esencial en la reconfiguración antrópica de esa realidad sí por supuesto pero no hay que olvidar esa asimetría y esa asimetría que consiste en como tú bien estabas diciendo pues que 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 las entidades M1 no necesariamente necesitan a las M2 para subsistir como si que es al revés porque no puede haber vida psíquica sin 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 bueno pues eso es un proceso fisiológico yo creo sí sí totalmente de acuerdo yo creo que que esto también se habló de nuevo en La Rioja y en otros sitios y desde luego en el libro de Springer está mucho más desarrollado el único modo de resolver este embrollo es tratar los géneros de materialidad tal como los entiende Gustavo bueno en un sentido analógico en un sentido enterizo de que se dan o no se dan es decir que lo que llamamos M1 para los científicos los filósofos actuales no es el mismo M1 que para no sé para Aristóteles etcétera no se puede decir digamos que M1 en general desaparece sin los sujetos humanos y animales y que por tanto todas las verdades físicas químicas y biológicas todos los procesos que estudian todas las estructuras que estudian dependen enteramente de los sujetos operatorios eso es un disparate es decir lo que desaparece es cierta escala o cierta distorsión epistemológica y no seológica que necesariamente introducen los sujetos empezando por la percepción por los aparatos teóricos conceptuales y demás pero de nuevo pensar que no hay analogías o convergencias fuertes entre los procesos antes del filtro y después del filtro lleva un construccionismo social perdón un construccionismo no seológico totalmente radical que no puede dar cuenta digamos de las mordatas de la realidad de la universalidad de las leyes científicas y demás y desde luego caen de nuevo en el problema de los filtros filtrados que repetimos aquí que es lo que está filtrando porque lo que está filtrando está filtrado y demás y claro que cuando yo me reía de que no me digan que es una situación dialéctica no me está como dice Kais riendo de la dialéctica en general como él dice como hacen los bunjianos como si yo fuese bunjiano y los sanbenitos y demás sino me estaba bromeando con un uso sofístico del término dialéctica que hacen algunos autores para tratar de encapsular una contradicción aquí tengo una cita de ensayos materialistas página 338 dice pero se podría decir que la realidad reducida a ese gas hidrogénico es más que gas hidrogénico aunque no podamos especificar ningún otro componente domado del mundo es como si esa realidad ontológica M se nos apareciese filtrada a través del concepto regresivo de gas hidrogénico primordial efectivamente aquí está diciendo que el gas hidrógeno evidentemente es un concepto científico y por tanto humano ya decía bueno las ciencias son siempre ciencias humanas en el sentido de que las hacen los seres humanos sí claro pero también hay una neutralización del sujeto aburatorio entonces se está hablando de algo que es ese gas hidrogénico primordial se está hablando de algo conceptualizado pero ese algo conceptualizado queda desbordado inmediatamente por esa realidad ontológica M que es a la que nosotros hemos llamado realidad absoluta en el sentido de que es previa a la el mundo antrópico no ha gustado la realidad yo creo que ese es el principio fundamental del materialismo filosófico en el ego trascendental página 297 M sub i se manifiesta como la parte de M filtrándose a través de E es decir que de nuevo M sub i es un momento de M pero eso no significa desde luego que M pueda en ningún momento quedar reducida a la actividad pensadora de E sería te pueden decir no desborda el mundo pero es dependiente de los sujetos operatorios como los teoremas desbordan las operaciones pero no existirían si las operaciones no es decir a nivel filológico Gustavo Bueno subraya mil veces que el mundo y sus realidades son episodios finitos y contingentes de procesos dados en M que si los géneros de materialidad son inseparables y desaparecen los sujetos humanos y animales no queda digamos M1 tal como lo entendemos pero tampoco quedará nada por tanto quedan realidades y demás que M refiere también a realidades procesos transmundanos y demás eso digamos a nivel filológico y a nivel filosófico antes de abandonar el nivel filológico en el sábado materialista página 79 la materia corpórea aparece así como un episodio de la materia ontológico general es constante es decir la cantidad de citas que hay que hay sobre perdona iba a decir el nivel filosófico si bueno también hay otra cita muy interesante donde se habla de que algo así como que algunas corrientes de M tuvieron que confluir para dar lugar al mundo y la organización de la vida y demás que es decir hay muchas citas al final del vídeo pondremos pues algunas de ellas lo que quiero decir que el nivel filológico es la correcta interpretación de los textos de Gustavo Bueno y por otra parte el nivel filosófico es bueno nosotros como reconstruimos esto es decir nosotros también defendemos que la escala antrópica no agota la realidad explícitamente por eso hemos hablado de una realidad absoluta o no 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 antrópica pero también postulamos que tiene que haber más convergencias y analogías fuertes entre la realidad absoluta como es al margen de los sujetos y la realidad cósmica antrópica etcétera sin por ello caer en un idealismo ingenuo una frase en ese sentido en este caso de la teoría del cierre categorial volumen 2 página 195 196 el principio de simple que al prohibirnos ver la materia ontológico general como unidad de conjunto nos obliga a verla como un conjunto de corrientes diversas e irreductibles algunas de las cuales han debido confluir para dar lugar a la conformación del mundo un mundo en el que sin embargo apreciamos como si fueran indicios de fracturas más profundas esas líneas divisorias punteadas de círculos de objetos que llamamos categorías esto va me parece en el sentido de esas analogías de las que tú estás hablando ¿por qué? porque la frase esto lo dije yo en mi conferencia de la rioja la frase tantas categorías como ciencias que utiliza Bueno en el cierre categorial se ha tomado muy a la tremenda de modo que el único fundamento posible que encuentran algunos seguidores de Gustavo Bueno de la división entre las ciencias de la división entre las categorías científicas es la propia historia humana no hay ninguna otra referencia fuera de esa historia de las ciencias que pueda ayudar a entender por qué algunas ciencias son irreductibles a otras cuando cuando es que si fuera eso es el constructivismo eso es el constructivismo que además y es más radical que ellos mismos critican en otros contextos pero pero la interpretación de la ontología es tan en ese sentido que se pierde se pierde la noción de que oye de que no de que es que tenemos que ser capaces de de decir que las categorías pueden estar refiriéndose a indicios de fracturas más profundas las ciencias dependen de las mordazas de la realidad y nos pongamos como nos pongamos nunca vamos a tomar un té en el centro de una estrella ni vamos a conseguir un átomo con mil millones de electrones sin colapso gravitatorio ni vamos a vivir 300 mil millones de años mientras hay una serie de estructuras y la realidad impone las realidades imponen sus mordazas sus bozales sobre las actividades operatorias de los sujetos humanos y demás en el sentido de los aparatos científicos y filosóficos hay una parte grande que depende digamos de esa distorsión epistemológica no seológica y hay otra parte que depende de cómo es la realidad al margen de los sujetos y además yo creo que este es uno de los principios fundamentales del materialismo del materialismo en general es decir que la conciencia y los seres vivos de nuevo son sujetos son entidades finitas efímeras contingentes que dependen de realidades materiales que existían antes de ellos que existen ahora mismo con ellos pero desbordándolos enteramente y que existirán cuando los seres humanos desaparezcan y que incluso el filtro es decir la capacidad de filtrar ya sea epistemológica en el sentido por ejemplo de la kenosis de la constitución de los objetos apotéticos del mundo organoléptico y demás o nociológico en el sentido de los teoremas científicos de las verdades científicas como identidades sintéticas hasta ahí como se entiende Gustavo Bueno y demás esos procesos de filtro también dependen de las mordazas de la realidad es decir el sujeto humano no es una especie de demiurgo y ya no nosotros nunca hemos dicho eso en el momento que están diciendo que las verdades científicas digamos desaparecen enteramente lo que remiten esas verdades porque es decir cuando Ekaich en varios sitios dice bueno subraya constantemente que sin el mundo o sin la actividad de el ego trascendental no hay idea de materia antónica general claro evidentemente sin la actividad del sujeto humano no hay idea de materia antónica general ni idea de nada ni concepto de nada ni representación de nada ni nada que se pueda digamos así asimilar a las ciencias la filosofía eso es una trivialidad aquí lo que se está apuntando es a lo que remite designa porque la idea de M como idea límite no es una idea sin correlato realmente existente es decir hay ideas en la filosofía de Bueno que son ideas límite pero no tienen correlato realmente existente como la idea de Imperio Universal por ejemplo o la idea de Dios de la ontotología porque es una paridea y demás pero la materia antónica general es una idea límite pero tiene un correlato realmente existente Gustavo Brown habla de la prueba de existencia de la materia antónica general etcétera etcétera y entonces esa interpretación lleva a algo que se parece muy poco al mamá y de hecho es autocontradictorio ¿por qué? una de las cosas que habla Ekaid sobre todo al principio de su charla es sobre el concepto de emergencia famoso del que ahora vamos a hablar pero lo que él dice es frente a bueno lo que él dice lo que dice Bueno y lo que decimos nosotros también frente al reduccionismo que dice que él nos acusaba a nosotros de presocráticos en el sentido de que Tales por ejemplo dice el agua es el principio de todas las cosas y a partir del agua quiere reconstruir el mundo dice vale bueno pues frente a eso Bueno dice que las discontinuidades entre los géneros tienen que explicarse en referencia a una materia ontológico general pero esto es como decir que en los procesos de nuestro mundo en determinados momentos necesitamos atender a la materia ontológico general para la conformación de esos procesos del mundo es decir es como admitir su realidad más allá del de m sub i hay hay un párrafo aquí bueno no hace falta leerlo lo importante creo es distinguir esta posición porque aunque Eikaitz se distingue de nosotros y dice no o sea estoy diciendo que es autocontrayectoria porque niega la existencia de m pero a la vez tira de m cuando se refiere a la anamorfosis absoluta niega una de las acepciones de m porque dirá no, m se refiere pero solo se refiere a cosas del mundo sí, perdón no quiero hacer un hombre de paja de lo que se niega la acepción de m a la que nos estamos refiriendo como realidades transmundanas que no dependen del sujeto pero a la vez dice m como realidad no antrópica nos hace falta cuando cuando apelamos a la anamorfosis absoluta ¿vale? entonces yo ahora quería aprovechar esto para hablar de las diferencias y analogías entre emergencia y anamorfosis absoluta porque ahí hay un truco que un doble truco me parece que hace Ekaets que es primero decir que nosotros ecualizamos totalmente la emergencia en Bunge a la emergencia a la anamorfosis en Gustavo Bueno son buncianos son buncianos pero en este caso eso significaría eso pero y el otro truco es decir que la emergencia en Bunge es lo mismo que la emergencia en Alexander que critica Gustavo Bueno entonces yo me gustaría que hablaras tú sobre todo de esas dos sí, sí esto está muy relacionado es decir parece que estamos con una especie de colage de ideas pero en el fondo están todas son muy pocas ideas y están relacionadas a lo mejor somos capaces de poner subsecciones en el vídeo para que se note que hay un orden dentro de este aparente caos bueno pero según el principio de discontinuidad bueno la cuestión cuando hablamos de la idea de emergencia como lo formula Ekaets en primer lugar lo que hace es ignorar lo que se había dicho por la mañana bueno y anteriormente en la presentación del libro es decir que Gustavo Bueno tanto en el cierre categorial como en el texto de los límites de la evolución en la escala natural y demás y en otros sitios parte de un falso dilema cuando habla de la emergencia es decir de nuevo estos términos no son unívocos son análogos y digamos que el autor tiene cierta libertad de ver qué significados de cada idea va a tomar es decir a quien puede decir oye ¿por qué llama usted a la materia a esos procesos que son prácticamente incognoscibles y tal y cual? bueno porque mi idea de materia es tal y cual o ¿por qué llama espíritu no sé filósofos que son materialistas? bueno porque reinterpreta el espíritu de modo es decir que estas ideas de nuevo cada uno digamos las puede usar como quiera lo que pasa es que se arriesga a uno a que lo entiendan más o menos si nos remitimos a Gustavo Bueno Gustavo Bueno está sobre todo pensando cuando hablo de la emergencia lo dijimos contra Lloyd Morgan Alexander etcétera es decir contra lecturas de filósofos de la primera mitad del siglo XX de más aunque ni siquiera se menciona a seras entonces lo primero que me me chocó es que Kais habla de la emergencia e ignora la crítica al falso dilema que Gustavo Bueno hace en el cierre categorial en otros sitios según la cual hay dos grandes acepciones de emergencia es decir la emergencia o implica el preformismo ontológico la neofobia esto es una traducción evidentemente mía pero para que la gente lo entienda la emergencia o implica que lo que emerge estaba prefigurado anteriormente es decir que las realidades son una especie de huevo kinder donde sale el muñequito pero porque estaba ya dentro de huevo kinder es decir el preformismo en biología pero aplicado a todo lo real es decir el estado está prefigurado en la sociedad tribal la sociedad tribal está prefigurado en la grupalidad de ciertos animales los animales la escala biótica está prefigurada en la escala abiótica es decir lo que aparece realmente nuevo no es nuevo porque de algún modo está contenido la realidad está preñada de aquello de lo que va a aparecer supuestamente nuevo es decir para gustó o la emergencia implica que lo que aparece no es realmente nuevo estaba ya prefigurado que es lo que llama emergencia positiva o la emergencia implica una creación es nido que es la posición de Lloyd Morgan o Alexander pero bueno cierta interpretación de Alexander es decir la evolución creadora es decir algo emerge pero sin que se explique como eso nuevo puede aparecer es decir tanto el preformismo como el preformismo como el creacionismo son posturas que negamos y que Gustavo Bono niega también y Mario Bunge niega también y muchísimos filósofos niegan también aunque habría que decir que cada postura tiene un fulcro de verdad es decir el preformismo o la neofobia el fulcro de verdad es la crítica a la creación es nido es decir lo que subraya es la constancia vamos a decirlo así la conservación de la de realidades mientras que el creacionismo lo que subraya es que en el mundo hay cosas nuevas es decir por ejemplo cuando cuando se dice muchas veces aquí no me estoy refiriendo a Ekaix sino a otras interpretaciones de bueno o incluso algunos textos del propio bueno cuando se dice hay que postular procesos dados en M porque M2 no puede surgir digamos de M1 en primer lugar M2 no surge de M1 en general sino es decir los procesos psíquicos surgen de ciertos vivientes dotados de sistema nervioso aunque sea descentralizado y demás a día de hoy de la inteligencia artificial en sentido duro no sabemos nada cuando se dice no se puede despensar que esos procesos psíquicos emergen del sistema nervioso porque son irreductibles aquí el argumento que también he subrayado varias veces es se postule de lo que se postule se postule como se postule el origen de los procesos psíquicos de M2 M2 deriva de algo que no es M2 por tanto no se sabe por qué les chirría tanto que M2 aparezca de realidades que son desconocidas en M pero no que aparezca digamos de realidades que como el sistema nervioso en funcionamiento en codeterminación con otros vivientes dotados del sistema nervioso etcétera porque el argumento de no es que M2 tiene propiedades ontológicas irreductibles a M1 también se va a dar con esos procesos de M2 que se trata de hacer aparecer o emerger surgir a M2 porque si no sí que se estaría cayendo en un reformismo en el sentido de M2 está ya contenido de algún modo en M y por eso claro eso sería imposible en primer lugar el pansiquismo la ontoteología lo que he llamado la ibris del psiquismo eso es la negación del matrimonio filosófico en la realidad aparecen cosas nuevas es decir cosas cuyas propiedades en el concepto de emergencia tal como define Bunge y muchísimos otros filósofos y aquí de nuevo no significa ser bungeano en ningún tipo de sentido dogmático del término es decir el sistema de Bunge eso lo hemos dicho muchas veces tiene partes digamos que son verdaderas porque sus argumentos son verdaderos son muy buenos tiene partes que son muy malas tiene partes mediocres tiene partes que quematizar partes que son parcialmente verdaderas y demás es decir como el sistema filosófico de cualquier autor aunque en distintas proporciones lo digo para bungeano no bungeano esa especie de 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 binarismo cuando se dice que una que algo una propiedad emergente es decir que algo emerge en el sentido de el todo o hay realidades que tienen propiedades de las que carecen sus individuos y por tanto son nuevas es decir cuando aparece el estado cuando aparece el imperio o cuando aparece o cuando aparecen los grandes sistemas filosóficos que en la realidad aparecen cosas nuevas constantemente contra 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 la la neofobia aquí lo que se está criticando evidentemente es el preformismo y también la pues el creacionismo entonces es decir en primer lugar Ekaich ignora el falso delismo a Gustavo es decir Gustavo bueno reduce la emergencia a emergencia a preformismo o a creacionismo no hay muchísimos autores y de nuevo no solo bunge que hablan de emergencia el concepto de emergencia también se usa constantemente en ciencias en biología incluso en derechos en las ciencias prudenciales en sociología de nuevo como propiedades de las que carecen sus individuos y por lo que ha dicho que es un truco ignorar eso es porque eso lo decimos explícito en la presentación del libro en las charlas en el libro mismo es decir que volver a eso es un poco bueno perdón no no es totalmente totalmente cierto y entonces es curioso porque hay momentos de la charla donde está leyendo un texto de bueno donde dice el sospechoso concepto de emergencia de Alexander y de Bunge como si el concepto de Bunge fuese Alexander si alguien se molesta en estudiar la filosofía de Mario Bunge verá que Bunge critica a George Morgan critica Alexander etcétera etcétera para Mario Bunge una propiedad en un sistema emerge gracias a la interacción entre los procesos estructura contenidos el entorno y da ejemplos de como emergen pues las propiedades de un viviente respecto de partes digamos bioquímicas o como emergen las propiedades de la familia respecto a los individuos o un estado respecto de grupos y demás y esto es emergente el debate de si se conocen o no se conocen los mecanismos o los contenidos o las estructuras para que algo aparezca una realidad no aparezca es distinto de reconocer que en la realidad aparecen cosas nuevas y entonces también es curioso cuando en ese mismo pasaje creo que una supuesta crítica al concepto o demolición al concepto de emergencia cuando Gustavo bueno digamos asimila el concepto de emergencia trata de rescatar el concepto como décadas más tarde tratar de rescatar una emergencia positiva diciendo Gustavo bueno no todo uno admite la emergencia pero como emergencia positiva es decir como preformismo porque para hablar de realidades irreductibles está el concepto de anamorfosis en los tiempos de ensayos materialistas trata de rescatar el concepto de emergencia a través del concepto digamos de la tradición hegeliano-marxista del efecto holístico y dice algo así como el efecto holístico desaparece a escala de las partes materiales ¿no? esto es muy curioso porque pongaos que esto fuese cierto ¿y qué? eso lo dice Ecaitz en la charla efectivamente empieza así digamos empieza hablando de la tesis de Gustavo Bueno en 1947 donde ya ve Ecaitz retrospectivamente evidentemente que hay una prefiguración ya de la distinción de lógica material de teoría holótica de todos y partes que hace bueno entre partes materiales y partes formales y efectivamente el argumento de Ecaitz no acaba de cuajar o sea no llega por eso es que el concepto de emergencia no está teniendo en cuenta la distinción entre partes formales y materiales ¿cómo? es decir en primer lugar ese texto de Bueno cuando habla es un poco confuso porque está en la tradición digamos de nuevo Aristóteles como un hegeliano-marxista que no se piense que estoy caricaturizando nada porque no puedo dar una conferencia digamos sobre el concepto de efecto holístico pero habla del principio si el todo es mayor que las partes un principio aristotélico que es muy discutido evidentemente por los marxistas y demás pero el concepto de emergencia es que ese sintagma si el todo es mayor que las partes o no dice Gustavo bueno muy confuso efectivamente muy confuso pero el concepto de emergencia como lo defienden muchos autores es si el todo o un sistema tiene propiedades ciertas propiedades de las que carecen sus individuos es decir si una estrella tiene propiedades como la luminosidad o como lo que sea de las que carecen yo que sé los átomos de hidrógeno o lo que sea o si un viviente tiene propiedades como la percepción el habla etcétera las que carecen una mano las que carecen una célula o si un estado tiene propiedades de las que carecen los individuos o si un libro o un sistema filosófico o una proposición tiene propiedades de las que carecen la sílaba la letra etcétera que es el concepto habitual digamos de emergencia y no digamos si el todo es mayor que las partes y demás que como se discutía el efecto holístico en la literatura marxista y entonces apelar digamos a la distinción entre partes materiales y formales no resuelve nada en primer lugar porque la distinción entre partes materiales y formales que tiene evidentemente su fertilidad está en función del sujeto operatorio y de la capacidad de reconstrucción de que un sujeto tiene de un todo de su gusto bueno pues hablar de digamos de procesos que son irreversibles ¿no? de totalidades o nosotros podríamos decir cuáles son las partes digamos formales de si no sé de una persona que está muerta vamos a hacer que viva ¿no? como Frankenstein ¿no? o bueno los aparatos estos de Star Trek ¿no? que reconstruyen los átomos que te transportan ¿no? entonces resulta que los átomos son más partes formales o los quarks y los leptones porque puede esa imaginaria tecnología por seguirnos más lejos ¿no? es decir un hueso machacado hace décadas son partes materiales pero a día de hoy son partes formales porque se puede reconstruir el hueso con tal o cual tecnología o el imperio román ¿cuáles son las partes materiales? ¿cuáles son las partes formales? etc. de nuevo es decir ese debate es muy fértil pero por una parte es decir el concepto de parte formal parece que está haciendo referencia de nuevo a lo que Gustavo nos hablará más tarde como emergencia positiva es decir la parte formal de algún modo contiene virtualmente al todo que se va a reconstruir porque solo es parte formal en referencias de todo y demás pero aquí de nuevo lo que se está hablando es que en la realidad aparecen materialidades que tienen algunas propiedades irreductibles y aquí se parece al concepto de anamorfosis evidentemente porque Gustavo Bueno lo primero que dice es presenta el concepto de anamorfosis contra la creación es decir la emergencia creadora y contra el reduccionismo descendente ahora bien Gustavo Bueno dice y esto ya lo hablamos muchas veces en la Rioja y en otros sitios es decir el concepto de emergencia o la idea de emergencia tienen que parten de la metodología reductora que es parcialmente verdadera es decir parcialmente verdadera en el sentido de hay una regresión digamos del individuo humano a sus moléculas a sus células a los quarks lectones etc ahora bien el progresus de esos términos a la totalidad de partida resulta inviable entonces la metodología descendente es parcialmente verdadera entonces cuando la idea de emergencia apela o dice Gustavo bueno a refundir cuando no se pueda reconstruir la idea de amorfosis perdón por eso este tipo de ratas es obvio que nadie diga mira ha dicho esto no sé qué la cuestión es cuando Gustavo Bueno dice que no se puede reconstruir a través digamos de los términos a los que llega el análisis regresivo hay que postular que hay otros términos con los que hay que refundir los términos del análisis regresivo con otros términos de su entorno cercanos a él etcétera para tratar de reconstruirlo y cuando digamos no hay que postular que esos términos con los que hay que refundirlos no están dados a escala antrópica hay que hablar de la amorfosis absoluta ahora bien en primer lugar aquí hay una analogía muy fuerte obviamente con el concepto de emergencia el concepto de emergencia dice la metodología de la reducción descendente también es parcialmente verdadera ¿por qué? porque nosotros tenemos una dimensión física y tenemos una dimensión química y una dimensión biológica ahora bien desde la dimensión física no se puede en el sistema gustavo bueno explicar enteramente la aparición digamos del psiquismo por una parte una confusión es decir por una parte esa analogía muy fuerte tanto contra el creacionismo como contra el preformismo y la idea de que hay que postular digamos más contenidos para reconstruir la totalidad o la morfología o la materialidad o la estroma de partida pero por otra parte una cierta confusión porque cuando se habla de contenidos o refundir términos no es cuestión solo de términos es cuestión también de estructuras y procesos es decir en la vida no solo depende digamos de los términos que compone la vida sino también de las estructuras es decir cómo están interrelacionados o determinados esos términos y de los procesos es decir los procesos fisiológicos los procesos etcétera 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 por tanto aunque el concepto de anamorfosis tenga muchas analogías con el concepto de emergencia por ejemplo tal como lo ofrece como lo ofrece Bunge incluso en la sección de Bunge aparece un matiz que me parece muy interesante como es apelar no solo a los términos sino también a los procesos y estructuras y demás y de nuevo esto no implica ser bungeano ni no bungeano aquí te dirán bueno es que al estar tú ya suponiendo esas correspondencias entre el concepto de emergencia no preformista y no creacionista y la idea de anamorfosis de bueno estás en realidad obviando la crítica que hace Ekaets a Gustavo Romero bueno a Bunge a través de Gustavo Romero que dice que para Bunge dice sí sí Bunge habla muchas veces de discontinuidades eso es verdad y Bunge dice que unos niveles son irreductibles a otros eso es verdad o sea que efectivamente Bunge estaría de acuerdo en que el regreso a las partes materiales no permite luego el progreso reconstructivo vale pero miente porque en realidad dice Ekaets dice que Bunge dice que hay una una realidad primordial física a partir de la cual se empieza a construir todo lo demás con lo cual y dice y como no apela a la anamorfosis como no apela a la materia ontológica general no puede salir de ese preformismo en realidad aunque lo ha comparado con Alexander entonces no lo sé pero según ¿cómo saldrías tú de esa objeción? este es un creacionista performista ¿cómo saldrías tú de esa objeción? vamos a ver y que sí primero bueno para contextualizar de nuevo Ekaets se está refiriendo al capítulo tiene Gustavo Esteban Romero dos capítulos en el libro de materialismo contemporáneo tiene dos capítulos uno de ellos es exponiendo su visión de la materia física de la materia cuántica y otro es reexponiendo el materialismo emergentista de Mario Buge y es ahí donde digo esto ¿por qué? porque Gustavo Esteban Romero en muchos textos suyos ha hablado de que no hay una sustancia primordial como le achaca Ekaets y como por la propiedad transitiva no sé de qué modo empleada nos achaca a nosotros también Gustavo Esteban Romero ha dicho en muchos textos que la materia física primero pueden encontrarse componentes más básicos o más fundamentales de los que hoy se conocen eso por un lado y por otro él habla de campos y las partículas lo que serían serían excitaciones de esos campos con lo cual ese sustancialismo que le achaca Gustavo Esteban Romero no cabe pero en el texto Gustavo Esteban Romero respondiendo a Bunge sí que habla de esas partículas elementales que estarían a la base de todo ¿qué pasa? que tanto para nosotros como para Ekaets como para todo el mundo efectivamente sin esas partículas elementales no puede existir todo lo demás no puede existir el pensamiento no puede existir una relación matemática todo ese tipo de cosas pero eso no significa que un pensamiento o una relación matemática sean reductibles a esas partículas elementales y en eso estamos de acuerdo de nuevo todos yo creo que de nuevo aquí hay una especie de tormenta de confusiones es decir por una parte se confunde digamos la génesis poco parecida a lo de la materia entre congeneral la génesis no seológica operatorio conceptual teorética etcétera por la que se llegan a los campos cuánticos o las partículas o las moléculas o a células y lo que sea con las propias células mismas y demás diciendo que hablar de es como si digamos la génesis operatoria conceptual a través de las máquinas la génesis no seológica de las verdades científicas de algún modo pagocitase enteramente esa génesis operatoria aunque las operaciones se puedan neutralizar pero si los sujetos operatorios desaparecerían es decir volvemos a lo mismo yo creo que aquí lo que te dirán es que está todo digamos al mismo nivel en el sentido de que si no hay vivientes desaparecen los quarks los lectones desaparecen los rayos gamma desaparecen los cuásares las galaxias desaparecen porque esas raidades dirán raidades primogenéricas están tan dadas a la escala antrópica es decir dependen ese M1 es inseparable de M2 sin que te digan ninguna prueba más que texto de gustado bueno en general que si desaparecen los sujetos humanos pues desaparece eso aquí diría dos cosas bueno más pero vamos a empezar por dos pongamos digamos a dominen de que eso fuese verdad aunque eso fuese verdad que no lo es habría una asimetría estructural piramidal en el sentido no ni de la escala natural teológica ni en el sentido de que hay un telos cósmico ni en el sentido de la teología esos son hombres de paja muy malos muy pobres y yo creo que Ekaich y otros son capaces de hacer hombres de paja mejores hombres de paja con más pues con más calidad ¿por qué? porque evidentemente Gustavo acepta esas asimetrías por ejemplo hay cuerpos sin vida pero no hay vida sin cuerpos M2 se circunscribe a la espera de lo que diga la exobiología a día de hoy se circunscribe a ciertos contenidos de la biosfera terrestre y por qué no como de animismo porque una lata de Coca-Cola o un boli o un cuerno no tiene M2 porque M2 requiere de procesos biológicos y de procesos biológicos específicos que requieren un sistema nervioso etcétera etcétera es decir hay una clara asimetría es decir todo tiene una dimensión física por ejemplo cuando Ekaich también se ríe de la mutabilidad se ríe del concepto de Bunge de la energía yo en principio lanzo aquí el reto aunque va a ser un reto sin apuestas y sin dinero de que alguien me diga una transformación o es decir un cambio una mutabilidad en el universo que no implique energía y eso no significa un reduccionismo físico porque es asertivamente es decir los sujetos operatorios los seres humanos los sujetos nosológicos son asertivamente físicos pero no exclusivamente físicos tienen una dimensión física pero también tienen dimensiones que son suprafísicas pero dimensiones suprafísicas no significa afísicas es decir nuestra dimensión biológica sociológico-cultural histórica etcétera no existiría sin la dimensión física eso me parece que no es ya que lo diga es decir si Gustavo no dijese eso pues Gustavo no sería totalmente equivocado pero es que no lo dice evidentemente esto no es que don Gustavo dice esto en la página no es que esto llevan argumentos filosóficos no contradictorios basados en en argumentos científicos es decir el principio de asimetría generalizado frente al principio de asimetría generalizado por ejemplo de Latour de Landa y demás que parece que todo está al mismo nivel ontológico pero no está todo está al mismo nivel entonces vuelvo a repetir aunque aún desde el construccionismo desde el correlacionismo más radical habría una serie de asimetrías tal que un imperio implica relaciones y estructuras sociales las relaciones y estructuras sociales implican raidades biológicas las raidades biológicas implican raidades químicas las raidades químicas implican raidades físicas pero no al revés es decir un cuasar un rayo gamma un haz de fotones etcétera no tiene propiedades físicas no tiene propiedades psíquicas no tiene etcétera es decir esto lo podemos subrayar 20.000 veces es decir el autólogo no subraya que los contenidos psíquicos requieren de contenidos de estructuras y procesos biológicos y que el ego además requiere de procesos sociológicos y demás su crítica precisamente a muchos neurólogos y el reduccionismo de neurólogos de que el ego parece que aparece por una parte de si está nervioso sin una codeterminación con otros sujetos y demás como quieren decir hace falta digamos materialidades sociales para que aparezca emerja surja el concepto que cada uno quiera el concepto de ego y sin embargo no aparece el concepto de ego en rayo gamma por eso también esto hay que subrayarlo también cuando se habla de la génesis de M2 si M2 aparece de M1 que como puede ser eso si M3 aquí hay que centrarnos porque antes que hablar de M2 en general o de M3 en general contenidos psíquicos e idéticos esenciales están apareciendo constantemente y desapareciendo constantemente ahora mismo ahora mismo están apareciendo contenidos psíquicos y desapareciendo e idéticos esenciales están apareciendo y están desapareciendo y a día de hoy la cantidad de aparatos conceptuales etcétera es muy distinta que la que había hace un millón de años es decir a día de hoy cada vez que un feto empieza a desarrollar una vida psíquica muy primitiva por el desarrollo de su sistema nervioso determinado por la voz de la madre la temperatura los latidos del corazón por lo que sea o un gusano empieza o lo que sea o un perro o un gato etcétera en ese sentido me refería yo a que la preeminencia no es solo cronológica sino que también es ontológica en el sentido de que el embrión humano siempre va a depender siempre va a aparecer la vida psíquica en un determinado momento de su gestación sin decir que sea más real eso no lo decimos nosotros no, no, claro la degradación eso se nos ha dado el etifenomenalismo la degradación de todas maneras volviendo porque es que esto va a salir y entonces por lo de intentar no estar dándole porque porque es que tenemos más cosas que hacer entonces por intentar no estar dándole la vuelta a lo mismo de siempre dice para Romero las cosas están compuestas de sustancias y por mucho que diga que es discontinuista y que es pluralista dado que esas sustancias las marca la física para Romero y para Bruges en realidad lo que hay es una escala natural ese es el argumento de Eichaitz que además dice esto es lo mismo que dice Íñigo en el libro hay que decir que en el libro ya lo hemos dicho muchas veces también pero hay una una discusión muy interesante sobre esto del emergentismo con más matices entre Javier Pérez Jara y Nígon Gáil de nuevo aquí no se trata de defender a Bunge frente lo que sí que se trata es de defender a Bunge frente a algunas interpretaciones erróneas de Bunge entonces ¿cómo respondería usted a este argumento? a que o sea la manera obvia de responder es que si Bunge dice que hay discontinuidad y que hay ruptura y que hay pluralismo ¿por qué vamos a pensar que no se está mintiendo? claro ellos dirían no es que no tiene otras estructuras de las que salir que la física aquí se mezclan digamos dos debates por una parte es decir no es que para Bunge todo al final acaba dependiendo de la dimensión física aunque eso fuese cierto aunque eso fuese cierto Bunge no solo habla de una discontinuidad digamos extraniveles es decir intraniveles sino también habla de discontinuidades el principio de discontinuidad ontológico lo aplica intraniveles es decir y ahí lo hay un montón de textos donde incluso Bunge a veces es más claro que Gustavo Bueno o muchas veces hay convergencias y a veces a veces es al revés Gustavo Bueno es más claro que Bunge pero en este caso en concreto cuando está hablando de discontinuidades de ejemplos de discontinuidades ontológicas en la mecánica cuántica en la macrofísica en los procesos evolutivos en la química en las sociedades es decir no es que hay una discontinuidad ontológica entre el psiquismo y la materia biótica o entre la sociedad y los cuás y los lectores sino que hay una discontinuidad ontológica estructural en la causalidad en la mecánica cuántica en la macrofísica en la química en la bioquímica etcétera etcétera y eso es estructural es decir dice Bunge si no hubiese esas discontinuidades ontológicas el mundo desaparecería no tendría sentido y demás ahora bien las continuidades son tan importantes como las discontinuidades porque una cosa que dice Tikaich es no no pero aquí lo importante es la discontinuidad no no aquí lo importante es el interplay o como queramos llamarlo la dialéctica como lo queramos llamar entre continuidades y discontinuidades es decir frente al monismo continuista hay que subrayar las discontinuidades pero frente al espiritualismo o frente al platonismo hay que subrayar las continuidades porque el psiquismo no solo presenta propiedades cualitativamente irreductibles respecto a la materia física también hay continuidades porque bueno hagan ustedes no hagan la prueba eso ya dice es una broma es decir hagan la prueba de juguetear con su cerebro juguetear con sustancias químicas que afectan al cerebro a ver qué pasa con el psiquismo a ver qué pasa entonces pues eso es decir eso por una parte luego por otra parte lo de Romero es curioso porque como tú decías dice Romero parte de unas sustancias que son las partículas subatómicas una parte lo que tú dices que para Romero las partículas subatómicas no son entidades es decir el concepto de sustancia de nuevo no es un concepto unívoco es un concepto análogo multívoco etc entonces Romero lo está usando en un sentido no sustancialista en un sentido que no es hipostasio una realidad puede ser mediológicamente simple y si lo es o no es un argumento filosófico pero que depende de la investigación científica que no se puede decir a priori aunque según Russell nunca podemos estar seguros de si una realidad es realmente mediológicamente simple al principio el anatomismo el anatomismo lógico dice que sí pero al final dice esto es una cosa que es imposible saber es decir que ahondando por supuesto por ejemplo que las partículas subatómicas como no como entidades sino como perturbaciones o propiedades de campos cuánticos fuesen mediológicamente simples no son sustancias porque aparecen y desaparecen decaen se desintegran es decir el electrón con el positrón el decaimiento de un muón etcétera etcétera y luego por otra parte Romero además dice que los campos cuánticos hay motivos para pensar que los propios campos cuánticos y el espacio-tiempo emergen de un nivel ontológico prefísico y demás o sea que ni siquiera son el sótano de lo diverso es decir eso para empezar para refutar el hombre de paja pero luego hay otra cosa que es un problema que ya expuse en mi charla que es la definición de materia como material es todo aquello compuesto de contenidos que se codeterminan en simplo que lleva el problema uno de los problemas metafísicos más antiguos de la metafísica del regresus o de esos átomos en un sentido ontológico es decir si los contenidos de una pluralidad es decir si algo más dice Gustavo bueno un conjunto de números primos es tan material como un montón de grava ¿por qué? porque son contenidos que se codeterminan en simplo que el psiquismo son contenidos es decir el negocio trascendental va con esa digamos ese concepto general de materia va analizando la materialidad de M1 la materialidad de M2 la materialidad de M3 y la materialidad digamos de aquellos procesos de la materia en simplo general que son extramundanos si los contenidos que son materiales de una materialidad son materiales ellos mismos también estarían compuestos de otros contenidos que se codeterminan en simplo que también está es decir esa especie de ontología que llamo lego fractal es decir como si el mundo fuese una especie de fractal de piezas de lego que con un fractal se va infinito eso es un postulado no estoy diciendo que ECAEX lo sostenga pero estoy diciendo que es un programa un programa ontológico que no conviene ventilarse es decir si hay un regreso de un ser infinito lo podamos saber o no o si hay una especie de digamos de átomos ontológicos porque lo que hay claramente es una asimetría es decir M2 y si dice no M2 no depende del cerebro o depende del cerebro pero también depende de M M2 depende de unas realidades que siguen existiendo sin M2 por tanto y por tanto en el momento que se habla de esa asimetría si podemos hasta qué punto podemos seguir hablando de esa asimetría y decir no ignorabimos por ejemplo bueno pero eso no significa que no exista porque decir que o hay una regresión ad infinitum que es el concepto de materia que gustó bueno llevar a esa regresión de contenidos que son que se co-determinan esos contenidos tienen que ser materiales tienen que estar compuestos etc o no y de nuevo eso es un problema ontológico o decir que es lo que dice Kites que es ventilarse el problema diciendo es una discusión que no se puede tener porque siempre acompañando a esos rátomos o lo que sea siempre está el sujeto no ya el ego trascendental sino sí el sujeto operatorio el que en la historia de una ciencia ha ido en la historia de la física en este caso por ejemplo pues ha ido aislando esos conceptos con lo cual para él no se puede y todo lo que designa desaparece en sí todo lo que designa desaparece y es curioso porque por ejemplo que si la interpretación de bueno si lo que podemos saber de la realidad al margen de los sujetos humanos y animales es que sea lo que sea es una pluralidad de contenidos desconocidos que se co-determinan en simple que decir podemos saber algunas cosas que dice Gustavo bueno el conocimiento negativo no es la negación de conocimiento si podemos saber esas cosas porque eso podemos saber esas cosas y no otras en primer lugar porque si solo sabemos esas cosas se cae en el problema que ya hemos dicho de los filtros filtrados pero es decir en el momento que se diga no es que esa es decir la pluralidad la co-determinación también son conceptos digamos antrópicos en el sentido de que están dados a la escala humana pero para Gustavo hay una convergencia ahí entre la escala antrópica y la realidad tal como es en sí absoluta aquí el sintagma que queramos usar sin que implique ningún tipo de hipóstasis porque de nuevo si el sujeto que es la fenomenología más radical o el correlacionismo es decir el correlacionismo de todo de aquello de lo que podemos hablar o pensar está en correlación con el sujeto humano no con una mente puede ser un sujeto humano operatorio con sus máquinas y demás y por tanto todo lo que podamos hablar o pensar desaparecería sin esa correlación con el sujeto humano eso es un postulado en primer lugar que no es lo gratuito sino que no tiene ninguna conexión con el materialismo y además es incompatible con lo que dice Gustavo bueno por la fluida de la contaminación simple y demás es decir de nuevo la génesis operatorio conceptual no seológico filosófica de algo no agota aquello de lo que se está designando es decir la génesis de la idea ADM no agota no agota la realidad es decir lo mismo que el rayo gamma y lo mismo es decir de nuevo una operación a las mordazas de la realidad entre el construccionismo más radical y demás por eso es curioso por ejemplo cuando se habla de la escala natural y de la pirámide esa ontología piramidal que tiene el mismo esquema teológico es una cosa que Carlos Madrid también ha dicho porque es curioso porque la teología dice justo lo contrario es decir la teología empieza por el psiquismo un psiquismo absoluto antes de que exista la materia y encima el psiquismo absoluto y el ego de Dios es lo primero y por tanto se explica de modo homonímico la aparición del psiquismo en los humanos y los animales como una especie de degradación del psiquismo de Dios una imagen finita degradada y demás y luego hay un teros cósmico es decir desde la materia un teros cósmico a la realidad del ser humano que se va a acercar a Dios que tiene que ver exactamente eso con el principio de asimetría que es sencillamente una verdad que no se puede negar es decir una verdad filosófica en parada de las ciencias que no se puede negar ni lo niegan bueno ni lo niega Bunger ni lo niega nadie que tenga una concepción mínimamente coherente si lo niega el idealismo constructivista que se hace pasar por materialismo filosófico bueno donde llega una interpretación del materialismo filosófico de Gustavo Bueno que es contradictoria y no es contradictoria por los resultados de la ciencia es contradictoria en ella misma es decir porque por una parte como decías apela a la anamorfosis absoluta que apela a que realidades como la aparición del psiquismo dependen de cosas que desbordan la escala antrópica y por tanto ahí ya hay una mordaza es decir aparezca como aparezca el psiquismo hay cosas que no podemos cambiar porque dependen de realidades estructuras contenidos que no dependen de los seres humanos sencillamente es decir que desbordan totalmente los desbordan pero no en el sentido de como se dice no el teorema desborda las operaciones pero desaparece sin las operaciones no no en el sentido de que son independientes sin eso yo creo creo que habría que ir parando porque estos señores ya se tendrán que ir pero no sé si tienes alguna otra cosa si bueno los últimos los últimos puntos que podríamos citar pues en primer lugar es decir cuando una una crítica que se ha hecho contra el libro de Springer y demás es el problema de las traducciones en primer lugar como si nosotros hubiésemos dicho alguna vez que traducir algo es tremendamente sencillo que no tiene problemas etcétera y entonces parece que hay una especie de falso dilema de las traducciones son imposibles o casi imposibles las traducciones son son facilísimas porque es una cosa que dice Ekaich que me resultó también curiosa cuando habla de concepto de cosa en español diciendo acordándose de algo que decía mucho bueno en conferencias y demás de que el concepto de cosa viene del concepto de causa mientras que el concepto de Zinz como Das Ding en alemán es decir Heide el famoso artículo de la cosa como reunión y demás viene pues eso de reunión y no como causa me ha hecho gracia en primer lugar porque es un ejemplo digamos de manual de la falacia etimológica es decir de que de que la génesis etimológica de algo engloba secuestra los significados de ideas que ni siquiera son unívocas porque cuando Gustavo subraya la etimología de algo es para subrayar la génesis técnico-operatoria de un concepto o de una idea en cierta tradición es decir la idea de mundo proviene del cofre de la novia la idea de evolución proviene de de yo que sé de lo que sea de procesos pero nunca jamás para decir que los significados actuales de ideas que no son unívocas están dependen enteramente de su génesis etimológica que depende de la génesis operatoria pues Gustavo se ríe de lo que se agarran a la etimología del término filosofía como amor al saber etcétera podríamos decir matemáticas podríamos decir mil ejemplos por tanto que como ejemplo de las traducciones de la dificultad de las tradiciones te diga lo de zinc como si el concepto de cosa en inglés o en alemán estuviese secuestrado por su etimología o técnico-operatoria milenaria es graciosa y es gracioso también por ejemplo que sin embargo no tenga nada que decir ante cosas por ejemplo como las que ha dicho Tomás o Gustavo Sánchez o Luis Carlos y Tomás diciendo que parece muy difícil filosofar en otros idiomas porque otros idiomas al parecer no tendrían ideas como las de causalidad contingencia sujeto etcétera categoría cuando por ejemplo en francés en inglés en italiano son las mismas palabras solamente porque vienen del latín y del griego solo derivan algunas letras o cuando por ejemplo Gustavo Sánchez que eso también me hizo gracia aunque es una idea que viene de Luis Carlos decía para hablar de la superioridad del español que nosotros en español para hablar de todas las cosas que designan dinero dinero metálico billete moneda etcétera nosotros tenemos un montón de conceptos pero ellos solo tienen monedas que eso lo cita también en su conferencia y que ya hablamos de ello también en el curso de la Rioja que es dice él la distinción entre epistemología y nosología está ya en el texto del 47 que me refirió antes la tesis de Gustavo Bueno Martín y dice y por tanto es nuclear el materialismo filosófico y por tanto la implicación es quien la niegue pues entonces va contra el núcleo del materialismo filosófico que es una de las cosas que se nos acusó se nos achacó en el curso por enésima vez yo no niego esa distinción en absoluto simplemente digo que hay cierta contingencia en la elección por parte de Gustavo Bueno del término nosología y el término epistemología para referirse a una cosa y la otra el que ya esté en el 47 me reafirma en mis temores que son compartidos por cualquiera que haya leído a bueno que es que epistemología para él su rechazo bueno y Pilar Palop en su momento hizo la tesis sobre esto el rechazo a bueno viene porque epistemología en aquella época se asociaba con el proyecto de epistemología genética de Piaget eso es en el 47 70 años después Piaget no está no está en el debate entonces permitirle secuestrar el término epistemología como si fuera la única manera de referirse a teoría del conocimiento por supuesto con su tradición kantiana y todo eso me parece excesivo cuando se puede constatar que hoy hay muchos autores que utilizan el término epistemología de modo que abarca también lo que nosotros llamamos nosiología o filosofía de la ciencia entonces simplemente sin negar la distinción lo que yo digo es que se puede utilizar epistemología en un sentido nosiológico ahora bien es verdad que en el título de nuestro libro materialismo contemporáneo su ontología y epistemología no se dice que epistemología esté por filosofía de la ciencia es más epistemología tiene un sentido mucho más amplio en este libro que incluye comprende más bien filosofía de la ciencia por supuesto pero no mayoritariamente filosofía del conocimiento filosofía de la filosofía filosofía de la historia es decir que epistemología en el título está usado de un modo muy amplio que se refiere a muchas cosas comprendidas lo que bueno llama epistemología pero también la nosiología entonces y esas distinciones las hacemos en el libro entonces achacarnos simplemente por esta elección de palabras no es cuestión de palabras por supuesto que no es cuestión de palabras ahora bien la elección de una palabra sobre otra en un momento histórico determinado pues siempre tiene unas alternativas y la norma victoriosa de diferentes alternativas pues es a la que hay que ajustarse y no se trata de una cosa de consenso si es que la distinción la aceptamos nosotros y la aceptan otros autores no es una cosa de consenso es simplemente una cosa de que lo que no se puede achacar es una posición que no defendemos pues si no es que el debate no puede continuar ya se dijo en la Rioja en la presentación del libro en el libro se distingue perfectamente como tú has dicho la filosofía la filosofía del conocimiento de la filosofía de la ciencia de la filosofía de la razón de la filosofía de la filosofía aunque podríamos haber dicho el materialismo contemporáneo su ontología y su no etología su epistemología no seología perifilosofía y demás luego además es curioso porque por ejemplo Caix a veces el tema no seología lo refiere a la filosofía de la ciencia y otras veces son cosas del lenguaje oral pero si lo refiere al ordo-cognoscenny para regresar a la M dice eso no seología es como si se tuviese una especie de alergia a priori al concepto de epistemología que aparece en Gustavo Bueno referido a la teoría del conocimiento antes siquiera de saber a qué nos estamos refiriendo y además es absurdo porque quiero decir más allá de cuando se habla de la portada porque además en vez de ontología podríamos haber dicho el matrimonio contemporáneo y su mereología y su ontología modal y su ontología y ahí pues el título sería pues yo de hecho no sé si tú quieres sacar más temas pero yo quisiera terminar enlazando con esto o sea que si quieres sacar más temas sácalos y luego yo voy a enlazar con eso Bueno pues yo lo que haría de nuevo es invitar a los que nos están viendo a que piensen en ese doble plano es decir el plano filológico y el plano filosófico y enlazando con lo que te estás diciendo que no significa que vayamos a terminar simplemente que yo voy a terminar con eso es que que esa metodología del filológica de temirse a una palabra acompañada de la metodología negro legendaria digamos de la mala fe es decir que tú ves epistemología en el título ya el libro no merece la pena porque han dicho epistemología puede servir para algo para algún tipo de mecanismo grupal de autoafirmación puede servir para algo pero para el debate filosófico no sirve entonces yo invitaría a los que no estén necesariamente pues atrapados en ese en esos mecanismos grupales a por supuesto leer el libro si tienen tiempo y ganas pero si no bueno pues oye a intentar no hacer la peor interpretación posible de todo aquello que diga el contrincante no decir no es que esta gente no ha entendido los ensayos materialistas hombre eso no no tiene no 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 da pie avanzar el debate no consiste en eso bueno si es una racionalidad distinta de la racionalidad filosófica sin más es una racionalidad pues que no a meterme en su génesis y demás es decir es todo un conjunto es decir de de apelaciones a constantes distorsiones y falacias y demás por ejemplo un ejemplo que se me pasó y antes quería hablar cuando estamos hablando de lo de las sustancias un momento donde Kais dice la sustancia es decir entendido como algo que es mediológicamente simple es la definición de espíritu es decir es la falacia de afirmación del consecuente es decir el espíritu no tiene partes por tanto todo aquello que no tenga partes es espíritu es una falacia lógica pues no voy a decir digamos de qué nivel lo es porque precisamente los aristotélicos daban el ejemplo de la sílaba o del instante en el tiempo como cosas que son mediológicamente simples y no son espíritus y demás y entonces digamos yo bromeo con el uso que algunas personas hacen de términos dialécticos para encapsular una contradicción y yo ya estoy en contra de la dialéctica subrayo un argumento que me parece profundo de Bunge aunque el que lean mi capítulo es decir cuando se ha subrayado por ejemplo que el libro trata de fusionar armónicamente entre Mario Bunge y Gustavo Bueno es tal hombre de paja de alguien que no es decir alguien que no ha querido ni empezar a ojear el libro porque en mi capítulo por ejemplo y en tu capítulo también Mario Bunge no ocupa un puesto central en absoluto yo comparo el sistema de Gustavo Bueno con el sistema de Bunge con el sistema de Harman y con la autotología y con el fisicalismo y hablo de convergencia a la vez dices que la crítica de Bueno a Bunge o las dos críticas principales de Bueno a Bunge pues proceden en parte de una mala lectura que Bueno ha hecho de Bunge pero claro hay en determinados círculos en que insinuar que Bueno haya podido cometer un error pues es anatema entonces al decir tú eso ya dices no es que está defendiendo a Bunge porque quiere mezclar a Bueno con Bunge oye no estamos intentando entender a Bunge igual que intentamos entender a Bueno igual que intentamos entender a en el libro Bunge tiene un puesto muy importante en el libro en general porque junto con Gustavo Bueno Gustavo Bueno y Mario Bunge son los digamos los grandes filósofos de la segunda mitad del siglo XX materialistas no fisicalistas hay otros sí pero digamos los tomamos como referencia es que me hace gracia porque cae en su conferencia y dice entonces bueno lo mismo que Bunge y ya está y nos atribuye ese oye no que esto que está diciendo él no es que sean iguales es mucho es decir o sea pero si yo he criticado es mucho para uno tanto para uno como para el otro es decir oye que son dos filósofos importantes que hay que leer porque proponen un tipo de materialismo que tiene un lugar un lugar privilegiado en las discusiones que debería tener un lugar privilegiado en las discusiones de hoy en día bueno eso ya es ecualizar ¿por qué? porque para algunos de estos si tú no dices que Gustavo Bueno es único y repetible y el mejor de toda la historia y si tú parece que pones a otro aunque sea en un plano muy determinado a un nivel parecido pues ya anatema y además es decir el libro no va de una confrontación épica o de una fusión armónica entre Mario Bunge Gustavo Bueno es decir eso es una especie de hombre de paja que se empezó a difundir en las redes muchos meses antes es decir ni siquiera habíamos terminado el libro pero ya sabían que ese libro había aparecido y en las redes sociales ya habían creado el hombre de paja y dice bueno ya es decir lo voy a enlacar el mismo futbolero jugligenero de los buenistas y los bungeanos porque por cierto por el lado de Bunge hay gente que está diciendo lo mismo no es que están ecualizándolo con buenos y yo dije que la filosofía no consiste en eso además es un libro de nuevo que no es un libro filológico es un libro con argumentos filosóficos es decir Romero por ejemplo en su capítulo pone críticas importantes a Bunge y Romero entonces es romerista y bungeando es decir yo soy buenista soy bungeano en el sentido mismo sentido por decirlo en una analogía que cuando le preguntaba a Gustavo bueno usted marxista yo soy marxista en un nuevo sentido que soy aristotérico hegeriano-otomista en el sentido que tengo una influencia enorme de estos filósofos y a veces incluso cuando lo refuto me han ayudado a construir partes de mi sistema esa influencia de diversos filósofos no tiene por qué ser simétricas en las mismas proporciones pero en el libro no es Mario Bunge dice esto Gustavo uno dice lo otro es decir en mi capítulo la primera parte expongo los principios fundamentales de la antología de Bueno evidentemente circunscribiéndome a los límites de un capítulo es decir ahí no están faltan muchas cosas la antología modal la teoría de las partes por límites de espacio de hecho el capítulo era más largo tuve que recortar por motivos editoriales pero desde un enfoque filosófico es decir yo lo mismo que Romero usa a Bunge y a otros autores tanto Lino como yo estamos usando a Bueno y a otros filósofos pero en mi capítulo por ejemplo estoy haciendo un análisis del materialismo discontinuista de Bueno por cierto el sintagma que el propio Bueno usaba pero claro si no se lea Bueno pero bueno decía al margen de eso un análisis filosófico y por tanto digo muchas veces este argumento Gustavo Bueno es muy bueno este argumento me parece que hay que matizarlo este argumento me parece que es contradictorio con este otro argumento este argumento me parece parcialmente verdadero porque eso es el espíritu de la filosofía es decir eso es lo que hace Gustavo Bueno consigo mismo cuando rescataba textos pero sobre todo con lo que hacía con otros filósofos porque a Bueno siempre le fastidiaba hablar de buenista porque era como encapsular personificar es decir él está en contra del culto de la personalidad la personificación y de aquí lo importante son los argumentos y usaba precisamente ese lema del teteto platónico de algo así como traduzco las verdades más sublimes no valen nada sino están acompañadas de su justificación por tanto yo hacía las preguntas sobre el actualismo de otro crono sobre etcétera etcétera como bien decir bueno el actualismo el argumento historioso pero cuál es la fundamentación pero cuál es el argumento de que da Diodoro Cronos está incompleto cómo lo podemos reconstruir porque lo importante no es la escala filológica para mí al menos es decir la escala filológica es necesaria pero no suficiente sino una escala filosófica en la que muchas veces pues habrá que decir que tanto Bueno como Bunge o como quien sea tuvieron en su sistema no todo está tan atado y bien atado como Gustavo Bueno en décadas de producción filosófica ni todo está explicado ni todos los textos son totalmente coherentes entre sí dijo que le hacían faltan varias décadas para seguir con sus proyectos etcétera entonces parece que algunos que casi que no pueden entender que Gustavo Bueno haya errado en algún argumento un argumento samatizable un argumento ampliable y eso Yo quería aprovechar porque después de tu conferencia se dijo Keits no lo repitió en la suya pero se dijo que tu exposición y por tanto tu capítulo aunque no lo hubieran leído todavía pero se dijo que era una demolición del sistema y entonces esto es de nuevo ese intento de confrontación que no es en lo que consiste el capítulo Es binarismo tribal de nuevo de hecho también dijo en las redes sociales Brezhara habla desde fuera del sistema está dentro o está fuera es una cosa binaria es decir cualquiera que lea mi capítulo o que vea mi charla ve que la influencia de la ciudad de Gustavo no es tan grande que incluso cuando lo estoy matizando o digo que este argumento me parece tal o cual cosa que sería que estoy fuera fuera de qué fuera un sistema filosófico es decir son términos sociológicos que se puede aplicar pues no sé estar fuera de este grupo religioso está fuera de este grupo político pero con un sistema filosófico que no son todos enterizos sino que tienen multitud de teorías que a veces tienen textos que son ambiguos que a veces tienen partes que son contradictorias que a veces tienen que Gustavo bueno que otra de las ideas fundamentales es no hay filosofía la filosofía hay que estar continuamente reconstruyendo entonces pues hay interpretaciones de bueno por ejemplo el plasma primordial que estamos hablando eso a día de hoy pues si se puede hablar del plasma hidrogénico etcétera pero es decir la teoría del plasma primordial de los 10.000 millones de años etcétera es una teoría que a día de hoy la cosmología de la astrofísica no acepta como otras cosas cuando Gustavo habla de enfriamiento global o de otras cosas de los años 70 80 y lo mismo Bunge hay partes del tratado de filosofía básica de Bunge que están ya obsoletas porque se basan en teorías científicas que sencillamente se han desbancado o que se han matizado o que se han ampliado y demás no digamos ya otros argumentos filosóficos y otros problemas que son tan brutales que hay que seguir pues analizándolos pero no ya estudiando los textos de don Gustavo por supuesto de don Gustavo lo de muchos otros filósofos y no solo filósofos en español como se ha dicho muchas veces aquí no queremos no nos hace falta desde la hispanidad que vengan filósofos fuera de la hispanidad a contarnos no sé qué es decir qué importante de nuevo son los argumentos filosóficos sí nos estamos calentando y no queríamos hablar de toda esa parte sociológica pero bueno en algún momento habrá que hacer un estudio o como mínimo hacer otro vídeo sobre eso porque es muy interesante los mecanismos según los cuales algunos argumentos pasan a estar dentro y otros argumentos pasan a estar fuera sin que haya ningún tipo de fundamentación más que a lo mejor pues eso la gente que dice no separarse ni un milímetro de los escritos de bueno pero como los escritos de bueno son tan vastos y tan complejos pues eso es imposible siempre que coger un escrito pues te está separando un poco de otro entonces lo que hay que hacer es y aunque fuese verdadero eso designaría dogmatismo por supuesto lo que hay que hacer es argumentar y nada creo que podemos entonces cerrar con una invitación de nuevo a que se lea el libro si se quiere pero si no se quiere pues a menos que no se le distorsione porque claro la conferencia algunas de las críticas que se hicieron fueron muy aplaudidas por el simple hecho de que al encapsular nuestros argumentos en un hombre de paja distorsionarlos y darles una patada pues ahorra leer un libro que además pues es denso como suelen ser los libros sobre estos temas entonces bueno no nos dejemos llevar por la pereza mental y y a seguir y de nuevo lo he dicho si ya que hemos tenido tiempo eh mucho tiempo para para formular nuestra contra réplica pues ya sí que estamos dispuestos a que haya un debate en los medios apropiados cuando le va a aparecer pero con estas condiciones que por favor por favor o negáis y más por favor por favor que si hay otro debate que no se siga con hombres uno ignorar los argumentos es decir ignorar las críticas al falso direto de la emergencia ignorar y distorsionar ignorar y distorsionar es decir porque aunque mucha gente se ría de Habermas cuando Habermas habla del diálogo dice para que haya realmente un diálogo hace falta una comunidad ideal de hablantes que es empíricamente imposible entonces para que haga un diálogo hacen falta para acercarnos a esa idea límite de comunidad ideal de hablante que es actualmente imposible hace falta que se siga una serie de principios metodológicos dialógicos etcétera es decir lo típico es decir en primer lugar no agredir a eso lo típico pero al margen de eso es decir no convertir un diálogo en una lucha de artes marciales mixtas no distorsionar lo que dice el contrario no ignorar los argumentos fundamentales del contrario no cambiar de tema constantemente etcétera o sea que además de bugiano eres Habermasiano ¿a quién he metido en mi despacho? yo no soy que tiene una camiseta muy artén atlantista nos hemos cargado el vídeo como usted vea para solucionar esto pero a quien que le pasa que has hablado de mi camiseta que le pasa que ha roto la puerta para él eso no me pone que lo tenían que ver ellos joder que lo tenían sea que joder se me que lo tenían atlantista con y sin y sin por